¡Ey! Muy buenas, mamonardos. Bienvenidos a otro vídeo de 7 Days to Die, Alfa 14. Bueno, el otro día lo dejamos por aquí, con la moto bugueada. Vamos a intentar recuperarla, porque se jodió. Y bueno, vamos a coger las cosas, a ver qué tal. Con el inventario perjodido. También sufrimos el otro día la muerte. Voy con el tiempo justito. Es día 35. Y es bastante tarde ya para la horda. Quiero recuperar la moto e ir a mi casa, que estoy apurado. Y encima no sé qué tirar. La sangre, fuera. Coge el chasis, hombre. Ahí. Ahí estamos. Vale. Toma, seguimos con los bugs. Bueno, esta parte debería de borrarla, pero bueno, como a lo mejor le sirve a alguien, simplemente voy a cerrar y así os dejo que veáis el proceso y por si le sirve a alguien. Reinicio de nuevo el juego. Bueno, ya estamos de aquí de nuevo. A ver si podemos recuperar el chasis. Si no, lo dejaremos ahí y nos haremos otro y ya está. Uh, mira. Pues lo tengo hasta en el inventario. Venga, está pasando. Venga, día 35, la 1. Mone pa' casa. Hostia, perros. Uh, perros. Estoy jodido, tío. Puerta cerrada, no quiero hacer ruido. Uh, pasan de largo. Bien, 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 bien. No, fuck, que vuelve. Bah, estoy jodido, tío. Creo que solo ha vuelto uno. ¿Qué hago, hostia? Me meto pa' adentro. Oye, va un feral. ¿Esto qué es? ¿La horda? Se ha adelantado la horda. Bien. Ole, ole. A correr. Madre mía. Y con el inventario lleno, las piezas de la moto. Pero, ¿esto qué es? Al menos el perro se va a quedar atontado. De momento no me sigue nadie. Hostia, y tengo que dar toda la vuelta al lago. Para volver a casa. Hostia. Porque si vuelvo por allí, me voy a encontrar de cara. Y no sé qué tamaño tiene el lago. Dios. ¿Qué hago, tío? ¿Qué haría el grande de Pancarcho en estos momentos? Es broma. Es una alusión a mi... A mi gran amigo Pancarcho, que lo veo todos los días. Pues mira. No sé si es una decisión acertada, pero voy por el agua. Tere, tere, tere. Tere. Vale, me sigue un zombi. Bien. Hostia. ¿Corre más que yo en el agua? Buah. Bueno, os voy a pasar esta parte rápido. Y bueno, llegué al final del lago. Maté el zombi este que iba debajo mía siguiéndome. Y el camino a esta casa, bueno, no pasó nada. Y no sé qué pasó, pero no se me grabó el vídeo. Perdón, pero bueno. Ahora... Salto al momento en que... En que ya he descargado en casa. Y salgo de casa, ya ha amanecido, ha pasado la noche. Y voy a enfrentarme a los zombis que... Dios del crimen que han llegado aquí. Vemos que tenemos ahí unos cuantos frales. Gente que ya la ha pichado en los pinchos. Y vamos a ello. Bastante frales, ¿eh? Mira, ahí tenemos dos juntitos. Y ahí viene otro. A ver si terminan de picharla. Los híos del crimen. Míralo, me vas a romper la casa. Hío de fruta. ¿Verdad? Hío de fruta. Siempre me da, ¿eh? Es que... Al final me rompes un hueso. Es que no tengo... Armas. No tengo armas. Ahí con una pala de pobre, tío. Vale, hace pupita, pero... Contra los ferales... No mucho. Son bastante duros. Hostia, muchos ferales, ¿eh? Se me va a hacer aquí... De noche, matando a esta peña, tú. Pasa que me interesa... Cargármelos porque generalmente traen... Joder, la que me han liado aquí. Bueno, generalmente traen... Armas o algo. Me gustaría a ver si, ¿no? Una mano. Una mano. Mira, este es más blandito. Este es más blandito. Venga, venid aquí. Ven aquí porque si no voy a llenar el suelo de agujeros, si no me gusta. Con lo... Con lo arregladito que lo tengo. El certer, la casa. Estoy pensando a la vez... Eh... Hacerme... Porque he visto alguna casa por ahí... Chachi... Hacerme un... Un búnker... Menos mal, que se ha muerto. Nada, no me dan... Quiero una man... ¿Os he visto algún diseño de alguna... De la casa, bánker o... Un búnker ahí, de guabo. No sé si en los próximos vídeos... Empezaré a construirla. Os ahorraré la parte del farmeo. Y como ahora ya tenemos herramientas chachis... Nos fabricaremos una casa guapa. Esa es la idea. Tampoco es que le doy mucho en la... En la cabeza. No hace el gesto ese de... De levantarse la de atrás. Que se supone que es cuando le doy en la cabeza. Y a... Torre haventado estoy. De dar palazos. Sé que la maza... Que tengo la receta... Hace bastante daño. Pero como soy así de low en el cuerpo a cuerpo... Siempre me dan. Con la maza. La pala tiene más alcance, creo. Y al menos no me dan. Por bocachangla. Hola, ¿tú qué eres? Hola, soy el bull. El bocachangla. Estoy más guapo que había. Venga, creo que solo nos queda este. Creo. Es que claro, estar aquí matando a esta gente... Se me entra hambre. A un 10%. Hay un poquillo en la cabeza, hombre. Ahí, 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 ahí. Hostia, ahora me rompe un... Un tobillo, tío. Hostia, tú. Qué desastre. Hombre, Navidad. Vaya mierda de loot. Vaya fruta mierda de loot. Bueno, ya tengo vendado el tobillo. Vamos a hacer el recuento de daños. La verdad que... Muy bien. Rompe tu mismo. Rompelo tu. Ese es el paso de romperlo. Bueno, por esta parte no está muy tocada. La parte frontal... Tampoco mucho. La parte que más daños ha recibido ha sido la esquina esta de aquí. Bueno, esta parte de aquí también. Y esta, esta parte de... Hostia, me han destrozado todos los pinchos. Qué bestias. Vale. Pues... Bueno, vamos a reparar la casa. Y... Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Bueno, podéis ver que han pasado un par de días. No ha pasado nada de interesante. He parado la casa. Y me he crafteado... Bueno, he ensamblado, digamos... Una escopeta. Pero bueno, como puedes ver... Aunque le des en la cabeza... O eso creo... Hay que dispararle demasiado. Demasiado a cualquier zombi de estos pequeños. Y nada, no caen. Escopeta no vale para nada. Me he venido con la moto al pueblo. Del este. Aquí a saquear las... Pero... Trascaso de... De escopeta. Es que mirad, he todo. Es que mirad, he todo. Es que mirad, he todo. Además... Lo hacía un movimiento espectacular. Atrae a un zombi. Es que nada, eh. Qué nuevo. Es que mirad, me desespera, eh. Me desespera... Ya está ahí bogeando. Entre los dos. Hostia, madre mía. Va a matarla tú. Madre de Dios bendito. Ay, bueno. Seguimos. A ver. Hombre, se ha caído. Vamos a meterlo con la espada. Ahí está. Inventario hecho una mierda. Como siempre. Y vamos a ver la librería. Si sale algo interesante. Miren, papelillos. Chachi, chachi. Dios mío. Vaya luz. Muy bien. Todo vacío. La receta de la moto. Que ya la tengo. Ahora, ahora me saldrá todo de golpe. Cago la hostia. Más recetas repetidas. Más recetas repetidas. Más recetas repetidas. Porque no sé en qué momento van a entrar. Total, para que me salgan recetas mierda repetidas. Que lo único que me sirven es para subir las skills, pero... La verdad es que... Bueno, supongo que se me faltarán... Bastantes recetas. Hostia, que susto me ha dado el... El furcio este. Tío, no, otra vez no, por favor. Sal a que fuera a pelear con un hombre. Es que debo de ser más prudente. Tío, una pluma. Madera, afuera. Joder, ahora hago más pesado por todos lados, tío. Tío, si tienes que ir a pelear por ahí. Menos mal que con estas escopetas solo me voy a tardar con los tres cuartos de hora. Me voy a tardar. ¿Pero qué pasa? ¿Os han gustado todos de golpe o qué? No, a tiempo... Me voy a rematarlos. Es que, bueno, también es cierto que soy level 6... Level 6 de escopeta y este me ha infectado. Me cago un... Bueno, vamos, si tengo que subir... Y esto es level 6. Así disparando... Madre mía. Subo maldito. De todas formas, estos deberían de equilibrarlo, yo creo, ¿eh? Porque con... Con una pala que le hagas más daño que un escopetazo en la cabeza... ¡Hostia, un hacha de piedra! Increíble. Ya tiro todo esto, lo tiro ya. Todo esto lo tiro. Estoy desesperado. Un casco de minero de buen nivel. Aunque creo que en casa tengo bastantes. No sé en qué influye el nivel del casco. Si es que da más luz. Que viene aguarrilla ahí, sí, jolosa, ¿eh? Desde la derecha. No sé si es que da más luz. Protege más. No tengo nada. Sí, cero infectado. Oye, ahora acabo de buscar unas patitas. Bueno, unas patitas. Parados. Joder, que pisas Por eso no me decía Que la pala haga más daño que un No sé, un flechazo en la cabeza Si fuera así, Darin De Walking, vamos Es víctima, con su ballesta Venga, darme huesos Darme huesos Jolín, tú Catorce flechas Es que, no sé si Parando en esto Ya traigo más peña Vamos subiendo de nivel Hostia, pero es que me da mucha bereza Esta gente Me da ahí mucha bereza Vamos a terminar la librería Delivery Y más gente por aquí Esto es increíble Recetas repetidas Papeles Ahora no me cabe el cuero Que el cuero sí que Lo quiero La madera La hostia El cuero Tres tíos Tres tíos ahí Y me vais a romper Las cosas para lukear Tíos plomos Es un desagradable Por todas partes Hombre, no Los chafes Tres tíos No Uff 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 La cargarás A lo mejor Y es que yo creo que La hace más daño La pistola Esta Que la escobeda Creo Bueno Creo No Seguro Y la pala También Bueno Como Ya hemos conseguido Lo que buscaba La base O sea Ya Hace tiempo Que no muero Tengo ciertas armas Que aunque Iré probando más Pero Ahora va Va a pasar Varios días Del episodio Sin subir material Porque no ha pasado Nada interesante Y el próximo objetivo Va a ser Construir Como Creo que había comentado Antes Una base Guapa Para poder defender Y Y Sobre todo Repararla Cómodamente Cuando recibamos Ataques Y demás Bueno Espero que os mole Ahora Ahora lo veis Bueno Ha pasado ya De como veis Día 55 Me pego una currada Importante He tenido La base Prácticamente Terminada Y ahora Estoy probando El talabre Este Que lo he montado Y Y Y Y viendo Lo que pasa Que Hay partes Del talabre De muy bajo nivel Y la verdad Es que esto va Más lento Que el cabello Malo De hecho Creo que Tardo menos Con el pico Que cuando me lo ha llegado En todo caso Lo que estoy haciendo Es derribar Una casa Que tengo Al lado De mi base Porque No me gusta Estéticamente Lo que ha de Voy a acelerar Esto en el tiempo Y así Me agobia mucho Bueno Mientras Termino O sea Destruyo la base Se ha hecho noche Y ya tengo zombies Por aquí O sea Que me voy Esta es la entrada A la base Una entrada vertical Y así Los zombies Si no te ven Entrar No suelen Romper Hacia abajo Vale Este es el Uh Una screamer Este es el Sótano Y el primer piso Este es el Segundo piso Donde tengo Todo el loot Aquí raro Que llegaran A entrar Vale Vamos a Alimentarnos Y a hidratarnos La verdad es que estoy Aún hungry Aquí tenemos Basura rápida Que traigo De las salidas Y antes De subirlo Arriba Y ordenarlo Pues Es una caja De acceso Rápido Además Aquí Tengo que tener Materiales Listos Ahí habéis visto El martillo Para ir reparando Los pinchos Cuando sufran De nada Este es el Acceso Al anillo Exterior Donde caen Los zombies Y con estos Pilares Evitamos Que nos Entren Y desde ellos Podemos lootear Y podemos Atacarles Luego os enseñaré Una horda Y así lo Veis La verdad que Lo vi A un A un Youtuber Una base De este estilo Y me moló Y la Vamos La he plagiado Bueno Yo voy a ir Seguir destruyendo La base La casa De al lado Y vamos a ir Dejando el vídeo Por aquí Que se ha hecho Un poquillo largo Y bueno Si os ha gustado Darle like Por favor Suscribiros Y nos vemos En el En el Siguiente vídeo Bueno Mamonardos Bye 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 bye